Es muy interesante ver cómo lo están esperando al festival, cómo quieren saber qué espectáculos hay, qué novedades trae. Bueno, la apertura va a ser el domingo 12 de enero a las 19 horas, con una propuesta diferente, un ritual itinerante festivo. La propuesta es que venga toda la gente a las 19 horas a la puerta del teatro y ahí vamos a comenzar un recorrido alrededor de la manzana para habitar toda la manzana del galpón de la escalera y nos vamos a ir encontrando con distintos puntos artísticos, con danza, con teatro, con clown, con música, para llegar nuevamente a la esquina del teatro, hacer la apertura más oficial de alguna manera, el puntapié inicial y un mini recital con el que también vamos a culminar esta apertura, que estamos muy expectantes de qué sucederá. El año pasado no habíamos logrado hacerla, pero cada año venía creciendo mucho en participación y en el compromiso de los espectadores y espectadoras. Y a partir de ahí hay funciones todos los días hasta el 26 de enero con compañías de San Juan, de Entre Ríos, de Villa Bosch, Buenos Aires, Tandil, Buenos Aires, de Cava, espectáculos sumamente atractivos. Como comentaba hace un rato en una nota que me hacían, son compañías con un trabajo sumamente destacable, creativo, que no son parte de una máquina de reproducción, de creación, sino justamente de investigación y creación de lenguaje propio. Eso hace que sea muy atractiva y novedosa la propuesta del teatraso, porque son espectáculos que de otra manera es bastante complejo acceder. Gracias. 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 Gracias.